Bien, acá está Metro Centro Este es Metro Centro Bien, de aquí vamos de Metro Centro hacia allá Vamos a ver Aquí está José N. Batarse Y de acá ya está cerca la entrada Aquí vamos poniendo la vía Y esta es la entrada Ahí está un restaurante de comida china Y esa es la entrada Y aquí ya vamos Entramos Esta es la parte de atrás de un colegio Que se llama el Colegio Guadalupano Y aquí vamos a ver Y aquí prácticamente Solo cruzamos esta calle Y aquí a la parte de estas dos casas Que están bien bonitas Aquí están los terrenos Estos son los terrenos Son dos Estos son los terrenos Y aquí estamos hablando de tres cuadras Para la rusa Y aquí vamos a ver Y aquí vamos a ver